Romina, decimos, hoy es un día importante en el Congreso Nacional, se va a presentar el proyecto de ley que habla de la interrupción voluntaria del embarazo, se habla de aborto y en definitiva es un debate que no estaba en la agenda del Congreso. Ustedes lo venían tratando de incluir dentro del temario en los últimos años, pero la realidad es que ahora hasta el propio Poder Ejecutivo habló del tema. Sí, el proyecto que se presenta hoy con 71 firmas de distintos diputados, es la séptima vez que va a tomar Estado parlamentario. Justamente es el proceso de ascenso de la movilización popular, el crecimiento de una conciencia social de que es necesario darle una resolución a esta problemática, lo que ha colocado en la agenda del Congreso este tema. Nosotros junto a la campaña nacional nos hemos dado la idea y la convicción de que este año se iba a tratar, ya no solo se trataba de presentarlo, sino de hacer que se trate y se apruebe, y esto es lo que de algún modo obligó al Ejecutivo a condicionar o dirigir el debate. Ahora, lo que me parece fundamental es que sigamos reforzando esta idea de una movilización popular que exprese que hay una mayoría que entiende que este es un problema de salud pública elemental, además de derechos de la mujer, a decir eso de su propio cuerpo, porque el debate real no es entre abortos y abortos no. El debate real es entre aborto clandestino, casi medio millón por año, con muerte de mujeres, con daños irreparables para miles de otras, con el negocio que significa el aborto clandestino y lo que significa para la mujer pobre que no accede al aborto en las clínicas de primer nivel, y con el elemento de disciplinamiento social hacia la mujer que significa esta clandestinidad. Eso tiene que terminar, tenemos que pasar a otra cuestión que es un aborto legal hecho en el hospital público o en las obras sociales, acompañado de una fuertísima campaña de educación sexual y de una fuertísima campaña de entrega de anticonceptivos para que efectivamente el aborto sea la última situación en un marco donde hay muchas posibilidades de prevenir ese embarazo no deseado. Romina, desde el oficialismo, desde Cambiemos, se planteó que van a presentar un proyecto sobre el tema, lo adelantó el diputado Whisky. Desde el Senado Nacional, el senador Naidelnov propone hacer una consulta popular. Bueno, mira, yo creo que acá hay dos temas. Primero que la consulta popular es un desvío de la cuestión. Las consultas populares ya se vienen haciendo en las movilizaciones crecientes y en cuantas cuestas se viene realizando. El segundo aspecto es que una consulta popular para temas penales está impedido por ley. Entonces no podemos, acá el aborto está penalizado, tenemos que avanzar y no se puede someter a un debate, a una consulta popular, a una cuestión así. Pero además hay otro problema fundamental. Los derechos no se someten a consulta popular porque no puede ser un cuadro determinado de manipulación de la conciencia social el que determine si un derecho debe mantenerse o no. En este punto hay que terminar con el abordaje del problema del aborto desde la creencia individual o la libertad de conciencia. En esto quiero llamar la atención que el discurso del Presidente fue en este sentido. Libertad de conciencia y no de que se aborde desde el Congreso en el sentido de la responsabilidad en relación a la salud pública y a las problemáticas sociales que tenemos los diputados y diputadas. En ese punto yo hago un llamado a todos los integrantes del Congreso a que este debe ser el ángulo con que se tiene que encarar no solo el debate, sino que el debate ya está trazado. Tenemos que pasar a la aprobación para poder resolver de una vez por toda esta situación. 71 diputados son los que van a firmar el proyecto de ley, se necesitan 127 para que se apruebe un proyecto. Es decir que faltan voluntades, faltan votos todavía. ¿Cómo van a lograr el consenso para avanzar con el proyecto? Que ahora va a empezar a discutirse en cuatro comisiones. Mira, en primer lugar hay muchos diputados que no han firmado, pero que han manifestado que están a favor de aprobar el proyecto. Y en segundo lugar que hay muchos que si consideran que ellos no les da para votar a favor, pero bien podrían no solo facilitar el quórum para que esto se desarrolle y en todo caso abstenerse si no tienen una posición. No está lejos. El Congreso se tiene que poner en sintonía con la mayoría social. Que en la encuesta que sea, que la haga quien sea y en el sector del país que sea, da que hay una enorme mayoría que entiende que hay que dejar la hipocresía de lado y hay que avanzar en resolver un problema muy presente y que afecta seriamente la salud pública. 10 y media de la mañana, la conferencia de prensa. 10 y media de la mañana, la conferencia de prensa en el Congreso. Y seguimos en el 8M, un paro internacional de mujeres que va a tener una tremenda y enorme movilización que va a tener este reclamo como una de sus banderas centrales. Romina de Plac, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a ustedes.